al arrepentimiento de no pecar más, aleluya, porque podemos ver la diferencia que hay entre el pecado y la diferencia que hay entre la santidad de Dios. Vemos a ver hermanos que muchas personas vemos y creemos a veces en el pueblo de Dios, que la santidad de nuestra vida está en el vestuario, pero la santidad que Dios nos está ofreciendo para poder entrar a ese lugar es una santidad que hay en el interior de cada uno de nosotros, de ese interior donde corren, aleluya, ríos de agua viva si estamos perseverando en su camino. Por eso hermanos que nos estás escuchando, pueblo que tal vez estás caído, porque a lo mejor un día te hicieron feo en las iglesias, pero podemos ver hermanos que Dios es santo y es el Señor, el blanco perfecto en nuestras vidas. Tenemos que seguir caminando, mirando al blanco perfecto, mirando a aquel que no tiene falla, aquel que vendrá sentado en su trono de gloria para ofrecernos a nosotros, a su pueblo, una tierra nueva y un cielo nuevo. Y todo será luz porque el que está encargado de estar en ese lugar es santo, porque Dios es la luz, la luz del mundo, la cual debemos de seguir, debemos de caminar recto en el camino de Dios. Tratamos a veces hermanos de llevar la vida cristiana en paz, llevar la vida cristiana y no hacer diferencia de personas, porque tú y yo somos obra de nuestro Dios, pero nuestras vidas contarán el día de mañana para poder entrar en ese lugar que Dios nos está ofreciendo una vida santa, una vida rescatada del pecado, una vida, aleluya, que podamos ver en el transcurso del caminar el pueblo cristiano, el pueblo digno a la alabanza de nuestro Dios, porque Él es santo, y podamos entrar en ese lugar donde dice la palabra de Dios, cielo nuevo y tierra nueva. ¿Quién estará ahí, el limpio de manos, de corazón puro, el que no ha elevado su vida a la vanidad, ni jurado con engaño? Esa persona, aleluya, esa alma humilde que se dedica a caminar en el camino recto de nuestro Dios, no estando en la crítica humana, aleluya, la cual muchas veces tratamos de llevar. Pero Dios, con su infinito amor y su misericordia, cada día nos está hablando al pueblo de Dios para un buen testimonio, para con su palabra. Podemos observar, hermanos, que antes todos aquellos profetas, los que siguieron el camino de nuestro Dios, iban buscando una tierra, una tierra donde flujía leche y miel, una tierra que podían sembrar y dar fruto agradable porque la tierra era buena. La tierra, hermanos, esa que nos ofreció al pueblo de Israel en el caminar en el desierto, era una tierra, aleluya, humanamente para sembrar y recoger fruto. Ahora el Señor nos está ofreciendo una tierra, unos cielos espirituales, donde los frutos del pueblo de Dios, aleluya, crezcan, aleluya, en abundancia, en santidad y en honra para nuestro Dios. Unos frutos que no estén secos del altar a la salida de la iglesia, sino que sean verdes, frescos, agradables para comer, tanto en la iglesia, tanto en el templo de Dios, como afuera en el mundo. Podemos a veces ayudar a las personas que están necesitadas de esa paz dando una palabra de aliento, una palabra, aleluya, de esperanza, que no todo se termina ahí. No todo se termina en la muerte, sino que después hay una vida eterna la cual la humanidad debe de saber, aleluya, para que ellos también puedan participar de esos cielos nuevos y tierras nuevas. Podemos ver la importancia, aleluya, del pueblo de Dios en ser amable, aleluya, con la gente que aún todavía no conoce, no se ha metido bajo la unción de ese Espíritu Santo en la cual la palabra de Dios nos da a conocer. A veces el pueblo de Dios estamos en rebeldía, aleluya, contra la humanidad que no conoce a Dios. Pero podemos, hermanos, con el poder de su Espíritu Santo que haga efecto la palabra de Dios en la vida primeramente de nosotros el pueblo de Dios para así poder estar, aleluya, hablando la palabra de nuestro Dios con esa esperanza, con esa verdad, aleluya, que nosotros un día reconocimos al Dios de la gloria. El Señor viene pronto. Él lo dice, tanto pueblo de Dios, tanto pueblo de Dios que está caído, levántate, aleluya, y Dios te alumbrará porque Él tiene ese poder para hacerlo, aleluya, porque el Señor está presto y Él nos ha enseñado, aleluya, que hay revelación en el pueblo de Dios, pero hay pueblo de Dios, aleluya, que permanece seco en los frutos que Dios ha dado por medio del Espíritu Santo porque han dejado solamente el caminar de Dios como una rutina diaria, a la casa del Señor, a la casa del Señor, alay, alay, sea tu nombre alabado Espíritu Santo, Dios poderoso, Dios fiel, Dios verdadero, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos, aleluya, tratamos de luchar contra las fuerzas del enemigo, tratamos de luchar, pueblo de Dios, y iramos adelante, no hay uno más grande, aleluya, el grande es Dios, el grande y poderoso se llama Jesucristo, aleluya, tú dices en tu palabra que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos, aleluya, Él nos está ofreciendo ese cielo nuevo y tierra nueva, pero tenemos la advertencia, aleluya, ¿quién entrará en el lugar de su santidad? ¿Quién entrará en ese lugar santo? Aleluya, donde allá no habrá llanto, ni más tristeza, ni más dolor, aleluya, ni más enfermedades, ni más dolencia, aleluya, ni más oscuridad, ni más noche, porque será tu luz resplandeciente, Señor, esa será la que alumbrará tu pueblo, aquel pueblo que se encuentre en santidad, aleluya, para que sea levantado con el poder de su Espíritu Santo, alentemos nuestra vida, no hay hombre mayor, aleluya, todos delante de Dios somos humanos, todos delante de Dios estamos, aleluya, arreglando nuestras vidas, nuestras almas, aleluya, porque podemos rebalar en cualquier momento, aleluya, por eso es que debemos de estar humildes, aleluya, entre el pueblo de Dios, que está, aleluya, en el conocimiento de la verdad del Espíritu, en humildad, en santidad, aleluya, y dominio propio de nuestra vida, para que el enemigo, aleluya, se levantará como un río, pero Jehová, dice su palabra, levantará la bandera, y alumbrará aquel que anda en tinieblas, oh, santo, eres tú, mi callo, la isa, la yabita, tu habitas, Señor, en el tabernáculo de Cristo, aleluya, bendito sea tu nombre, digamos adelante, pueblo de Dios, si estás caído, levántate, busca aquel que un día, aleluya, puso paz en tu corazón, aleluya, y sigue caminando en este desierto, y encontraremos esa ciudad, aleluya, encontraremos esa ciudad, santo y poderoso pues tu nombre, donde ahí los cielos y la tierra serán nuevas, tu palabra nos los está ofreciendo, aleluya, tu palabra se está cumpliendo cada día de una manera especial, bendito sea el nombre de nuestro Dios en esta mañana, aleluya, bendice Señor al que has de bendecir en esta mañana, oh, santificado sea tu nombre, rescata al que has de rescatar del pecado, de la droga, del alcohol, aleluya, porque tú eres poderoso, aquel que asesina, aquel que está presto, aleluya, para matar, porque el enemigo así ha puesto su vida, hay poder en el nombre de Jesucristo para ser libre, porque el enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir, mas Jesucristo vino para dar vida y darla en abundancia, sigamos hermanos el camino de la santidad, para poder un día estar y mirar los cielos nuevos y la tierra nueva que tú nos estás ofreciendo en su palabra, oh, santo tu nombre, bendito sea para siempre Espíritu Santo, Dios eterno, sigue bendiciendo este programa, aleluya, sigue usando al editor que está en este programa, nuestro hermano Josué Miranda, Dios lo bendiga, Dios lo fortalezca de una manera especial, Dios santo y poderoso, que este ministerio, que este programa, aleluya, sea predicado a la palabra de Dios por muchos lugares donde la necesidad abunda, aleluya, donde la necesidad abunda, Señor, oh santo, tu nombre, revela, Señor, a tu pueblo, ese pueblo que está en santidad, ese pueblo que está caminando rectamente, ese pueblo que no está por avaricia, aleluya, ese pueblo que no está en envidia, ese pueblo que no está, aleluya, puesto, Señor, solamente para ser, Dios mío, alguien que esté enfrente, no, que sea una persona, un pastor, un evangelista que se preocupe por las almas perdidas, por esas almas que el Señor quiere rescatar para llevarlo a su propósito, Dios grande y misericordioso, tú que llevas, Señor, el control del mundo, tú ves la necesidad que hay en la vida de cada ser humano, te doy gracias en esta hora, Señor, por haber permitido estar en este lugar, bendice, Señor, el trabajo de mi esposo, el trabajo de nuestras vidas, de nuestras manos, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias porque sé que eres un Dios verdadero, un Dios de esperanza, un Dios de vida, un Dios de sanidad, aleluya, y un Dios de salvación, gracias, aleluya, en este programa de mujeres virtuosas y así esperamos seguir adelante, anunciando las buenas nuevas de Jesucristo, anunciando, aleluya, las buenas nuevas que hay en su palabra, aleluya, aleluya, bendito sea este fue su programa, mujeres virtuosas, llamanos a cabín, 288-120-62-44, no temeré, mujer virtuosa, quien la hallará, no podrá, nos estaremos escuchando en la próxima emisión Dios te bendiga, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija, que revolucionó la alabanza, que le da bienvenida a Juan Carlos, este programa fue una producción de Obra Misionera como la droga en la noche, en BibiBibi, Ministerio Informativo, visita la página en Facebook, Hechos Cristianos